Núñez se mostró indignado por el comportamiento ilegal que mantiene el Ejecutivo Nacional en el caso Ledesma. Recordó que se trata de una violación a la Constitución y a sus derechos humanos. Nosotros tenemos que denunciar nuevamente, por enésima vez, que esta estafa procesal, este juicio fraudulento que se está siguiendo contra Antonio Ledesma, está absolutamente fuera de la Constitución. Se había hecho un montaje, es decir, se habían hecho declaraciones con unas máquinas que no existían para el momento en que se señala en el expediente. ¿Qué ha pasado con esa denuncia? Aparte de eso, bueno, esa denuncia ha caído en el vacío, como todos los recursos que hemos ejercido nosotros. Nada, no nos proveen nada, no nos dan ni pan ni agua. Por su parte, la alcaldesa encargada, Helen Fernández, instó al Tribunal Sexto de Control que lleva el caso y al presidente de la República, Nicolás Maduro, a liberar al alcalde metropolitano, ya que no existe ningún delito cometido que pueda adjudicársele. El mundo entero está exigiendo su libertad por la cantidad de atropellos que han cometido y violaciones a sus derechos humanos. Entre otras, el gobierno, el presidente Maduro está cometiendo un desacato, un desacato hasta la orden que dio la Comisión Arbitraria de Detención de la Organización de Naciones Unidas. Recordemos que el próximo 19 de enero, el alcalde cumple 11 meses detenido sin la posibilidad de un juicio.